Continuamos en Gerencia para Todos. Gracias por seguirnos a través de arrobaGerenciaTodos. Hoy en nuestra sección de Libros Productivos está con nosotros el Dr. Rafael Arraiz Luca, quien es un escritor con una interesante obra referida a la historia de Venezuela y con un libro muy interesante, el más reciente, Empresas Venezolanas, Nueva Historias Titánicas, que vamos a tocar en un próximo programa, Rafael. Sí. Ahora bien, en la aproximación que haces a la historia de Venezuela, nos interesa conocer qué incidencia tiene este enfoque que ha concentrado en ella sobre la productividad del país, porque la historia definitivamente es vital para la existencia de un país. De ahí venimos. Ahora bien, estas investigaciones que has realizado, que llevan a tu más reciente libro, nos lleva a preguntarnos, ¿la historia tiene incidencia en la productividad de los países? Sí, claro, por supuesto. A ver, por ejemplo, la fundación de la compañía Guipuzcuana en 1728, y esa empresa concluye en 1784, estamos hablando de un hecho fundamental. Es una compañía anónima que la crean el rey de España y los vascos. ¿Y para qué? Para que tenga el monopolio comercial de la provincia de Venezuela, y a su vez desarrolle el corso marítimo, es decir, para que tenga la vigilancia de las costas venezolanas, que en ese entonces estaban muy sacudidas por el contrabando de las islas, sobre todo de las islas que estaban enfrente de Aruba, Curazao y Bonaire, que eran tierras holandesas. De modo que se crea la compañía Guipuzcuana, que es una decisión política que tiene una gran incidencia en la producción. ¿Por qué? Porque la producción de cacao se incrementa a partir de la creación de la compañía Guipuzcuana, a pesar de que la compañía está creando un monopolio. ¿Por qué se incrementa? Porque la compañía le otorga créditos a los productores nacionales, se incrementa la producción de cacao, dicho sea de paso, desde entonces y hasta nuestros días. El mejor cacao del mundo en calidad se produce en Venezuela, no en cantidad. En cantidad la producción venezolana es muy pequeña hoy en día, pero sigue habiendo el mejor cacao del planeta en Venezuela. Eso era así en tiempos coloniales también, salvo que en tiempos coloniales la producción era proporcionalmente muy grande. y de modo que ahí vemos cómo una decisión política incide en una actividad económica productiva. Y hay que recordar lo siguiente, cuando comienzan a independizarse estas provincias españolas en América, a partir de 1810, 1811, en ese periodo que va de 1810 a 1830, Venezuela era la tercera provincia más rica. La primera era México, la segunda era Perú, y la tercera era Venezuela, pero con una diferencia muy a favor de Venezuela, y es que en Venezuela no había minas. La riqueza de México y de Perú era por la plata y el oro, y en Venezuela no había minas. De modo que la riqueza venezolana era la producción agrícola, lo que es muy, muy significativo. Era la producción agrícola y ya la producción pecuaria, porque había mucho ganado, solo que Europa no necesitaba ganado en pie, pero sí necesitaba cueros, y los cueros venezolanos eran muy apetecidos en Europa. O sea, podríamos decir que es necesario revisar la historia de Venezuela para buscar modelos económicos exitosos. Totalmente, totalmente. Incluso el caso de la vipujuana es muy interesante, porque fíjate este dato, al año siguiente que desaparece la compañía, los registros de exportación de cacao se quintuplican. Lo que quiere decir, que eso es imposible que haya ocurrido de un año para otro, lo que quiere decir que en los periodos anteriores, el contrabando persistía. Claro. Es decir, la producción de cacao había subido, pero continuaba el contrabando, ¿verdad?, porque era muchísimo más productivo para el productor, valga la redundancia, vender sus productos en el mercado libre, no vendérselos a España, que vendérselos a España que les estaba fijando un precio perdedor para ellos. Entonces, ¿qué te demuestra esto?, que hay una creatividad empresarial siempre en pie, y que el exceso de controles no va a lograr reducirla. No importa, vamos a cortar antes ahí. Vamos a continuar tocando este tema muy importante de la incidencia histórica en la productividad y después de la siguiente pausa. Y seguimos. Y seguimos con... Vamos al cuarto y último bloque. Ok. Gracias por estar con nosotros aquí en Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy estamos conversando con el doctor Rafael Arraiz Luca sobre la obra literaria que viene realizando nuestro país, que está concentrada en muy alto grado en la historia de nuestro país. Y últimamente, su libro, Empresas Venezolanas, Nuevas Historias Titánicas, se refiere precisamente al tema, vamos a llamarlo así, la historia empresarial de nuestro país. Y nos referías casos históricos de nuestro bloque anterior que tienen incidencia en la economía de entonces y la de ahora. Sí. Nos estabas colocándonos ejemplos. Estaba dándote el ejemplo del monopolio comercial de la compañía guipuzcuana. Pero pueden haber otros. Por ejemplo, cuando comienza la República en 1830, esos períodos que se turnan el poder, el general Páez y el general Zublet, de 1830 a 1847, en esos 17 años hubo un notable crecimiento económico debido a unas políticas públicas acertadas para ese momento, como era la libertad de contratos. Y eso permitió que los productores del campo, los campesinos, tuviesen acceso a unos créditos que permitieran el desarrollo del cultivo del campo y la recolección de las cosechas. Eso incidió en un crecimiento económico importante. Esas políticas se cambiaron durante los gobiernos de los monagas y decayó la producción agrícola. Después viene la guerra federal y la producción agrícola queda en el suelo. Venezuela queda totalmente devastada. Y después vienen los años de influencia de Antonio Guzmán Blanco que son muy polémicos, pero que en materia económica no hay duda de que hubo una incidencia positiva en la producción agrícola dado unas políticas económicas. Ese es el siglo XIX porque ya la historia de Venezuela en el siglo XX, el epicentro de absolutamente todo es el petróleo. O sea, realmente no se puede hablar de Venezuela económica y políticamente sin centrar el tema en la producción petrolera. Y eso sigue siendo así hasta el día de hoy. ¿Qué sugerencias podrías darle sobre todo a los sectores empresariales venezolanos y a los sectores de dirección gubernamental en cuanto a lo que podemos aprender de la historia para ser más productivos? Bueno, las sugerencias son muchísimas. Es decir, una, a los empresarios que se formen mejor ellos mismos y que formen mejor a sus equipos de trabajo en el conocimiento de estudios de casos, en el conocimiento histórico. Eso es muy, muy importante. Yo siento que en Venezuela se cometen muchos errores por ignorancia y la ignorancia no es fruto de otra cosa que el desconocimiento de que esas políticas conducen a determinados errores en otros países y tener acceso a esa información hoy en día a través de la red es sumamente fácil. Y lo otro que les recomendaría a los empresarios es que historien sus trabajos, que se esfuercen por hacer historias de sus empresas, de sus sectores empresariales. Lo mismo le diría a las cámaras, lo mismo le diría a Fede Cámaras. Hay que hacer, hay que respaldar los estudios históricos. ¿Y es posible hacerlo? Sí, claro, hay muchas historias. En la Universidad Metropolitana, en la Universidad Metropolitana, en la Universidad Central, en la Universidad Católica. Hay mucha gente que estaría dispuesta a trabajar en esa área. De hecho, la hay. Hay muy buenos ejemplos. José Ángel Rodríguez ha historiado la industria del ron en Venezuela, ha historiado la industria de la caña de azúcar, muy bien hecho. Catalina Banco ha historiado a las instituciones financieras, a las colonias empresariales, por ejemplo, tiene un trabajo notable sobre la incidencia de los alemanes en Maracaibo. La lista no es demasiado larga, porque no muchos historiadores se han dedicado al tema de la historia empresarial, pero si hay unos cuantos, y esto es algo que debería continuar en crecimiento. Es necesario promoverlo, porque, de hecho, en otros países existen. Hay casos muy recientes, inclusive en Hollywood, basados en libros. Por supuesto. Pero, claro. Pero, precisamente, yo creo que es algo modélico. Yo creo que es necesario examinar los modelos exitosos, también los modelos no exitosos, para no repetir eso. Por supuesto. De ahí la importancia de la historia. Claro, claro, claro. Bueno, muchísimas gracias, Rafael, por estar aquí en Gerencia para Todos. Con el mayor gusto. Y ayudarnos a utilizar los libros de una manera productiva. Muchísimas gracias. Seguimos en Gerencia para Todos. Gracias.